Shokar, pues estás de regreso en la Arena México, ¿cómo te sientes? Me siento pleno, me siento contento, la verdad cansado, estaba muy nervioso, me sentía como si fuera esas primeras veces, aún con la experiencia de los años, pero dejar el cuadrilátero por tanto tiempo, o la Arena México, porque no es lo mismo luchar en cualquier arena que luchar, en la Catedral de Lucha Libre, no es algo fácil, pero creo que ya arriba del ring entra el personaje, entra la transformación, muchos luchadores tienen la facilidad de ponerse una máscara y cambiar esa imagen, el mil por ciento guapo, no, Jair no tiene esa doble vida, yo vivo una sola vida, el mil por ciento guapo, yo sí soy el dos caras para la lucha libre, bipolar, el hombre guapo y el hombre que trata de ser sencillo, que trata de ser amoroso, que trata de ser respetuoso, pero bueno, en esta ocasión yo no les quiero comentar nada. Shokar, siempre es una emoción muy grande pisar el ring que te vio crecer. Shokar, creo que para la gente que ha tenido la oportunidad de pisar simplemente como aficionado al ring de la Arena México, sabe lo que es estar en esta majestuosa arena, en este templo de luchar, o sea, para cualquier luchador venir a la Arena México y simplemente tomarse una foto arriba del ring es algo maravilloso, es algo grandioso, es una emoción indescriptible, es algo que muchos lo desean. Muy temprano hoy ponías un video donde llegabas, abrías tu maleta y decías que estás aquí, un video emotivo sobre tu regreso el día de hoy, decías, fueron problemas personales, lo admitías, pero estás de regreso y dices no prometo nada. Exacto, no puedes prometer, hay que quedarse callado y vivir el día a día, vivir pleno, vivir feliz, sin programar nada para que no cometas errores. Ya he probado, he disfrutado, he viajado, he gozado, he viajado, me he vegetado. Entonces, pues ahora vamos a tratar de darle al público lo que se merece. Choker, ¿qué le puedes decir a toda la gente que hizo falsas especulaciones acerca de tu estado de salud y acerca de tu vida? No, pues todos los mundos tenemos derecho a opinar, yo no soy quien para juzgar a nadie, ellos tenían la necesidad de la información y pues que lo respeto y que admiro su trabajo y que pues siempre voy a estar accesible, ¿no? Para responderles, ¿no? Obviamente no voy a permitir de ninguna manera que se metan en la vida personal de Jair, porque Jair le da vida a Choker, no Choker a Jair. Entonces, pues lo que pasa en mi vida es muy personal, ¿no? Y, pues bueno, se los digo y se los repito, tenía que sortear ciertas piedras que estaban entropeciendo la carrera de Choker por mucho tiempo, porque esto no es un problema de un año o dos, ¿no? Tengo muchos años con un problema fuerte. Entonces, pues tuve que hacer lo necesario para sentirme feliz, sentirme pleno, ser un buen padre y ser un mejor luchador, ser un buen comerciante y ser el mil por ciento guapo. Luchaste acabamente hablando, Choker. ¿Cómo vas a cerrar el 2019 y cómo vas a abrir el 2020? Pues mira, pienso cerrar como el mil por ciento guapo luchando, encomendándome a Dios en cada lucha a mi padre, tratar de poner su nombre muy en alto, que todo el mundo se entere que el pato suegre es el padre del Choker, el Jair. Y, pues abrir el año también trabajando y, pues, programar una operación, porque, pues, si ser guapo fuera fácil, pues cualquiera lo sería, ¿no? Y, bueno, lo digo peor, pero hay dramas. ¿Vendrán nuevos proyectos, Choker? ¿O seguirás con estos los señores bien? Mira, no, no, no puedo, no puedo planear nada, no te puedo hablar de planes a futuro, porque no sé, ¿no? Es mi primera lucha en la arena de México. Creo que todavía tengo, pues, que asentar bien a la gente que, de programación, a mis patrones, a mis jefes, que estoy decidido a hacer nuevamente. ¡El mil por ciento guapo! Sílvester 2 Raúl R 3 2 2 3